¿No será que habrás conocido a un príncipe y no me lo has contado? Es Manu, mi mejor amigo, mi Manu. Estaba enamorado de mí, ¿eh? ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Si cumplimos 35 años y ni tú ni yo nos hemos casado, júrame que te casas conmigo. Te hablé porque conocí a alguien. Nos vamos a casar este sábado. Hola. Es que no estás entendiendo nada. Tengo cuatro días para detener una boda y robarme al novio. No sé cómo le voy a hacer. Es que desde que lo conozco, Juliá esto, Juliá lo otro. Pero fíjate que Manu y yo no éramos muy compatibles. Justo eso me dijo, que no eran compatibles. ¡Faz cagante, güey! Tenemos cuatro días para callar. Ser mejores amigas, ¿eh? Somos las primas fresas. Y zorras. La pel. Juliá, ¿quién es ese tipo? Mi amigo. Disimula un par de horitas que se te cae la baba por mí. Le decía a Juliá que yo te imaginaba... ¿Qué? Sí. Todo el mundo me dita lo mismo. ¿Sí? Pero cuando lo vi, sentí esta cosa increíble aquí. Te sigues viendo muy bien, encuelada. Todo eso. Firme. Bien. Esta vieja ya valió madre. Te amo muchísimo. Oye, escógeme a mí. Se te ve muy buen, chico. Muy buen, chico. Se te ve bien, chica. No. 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 Si te ve bien, chico. No. 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 Gracias.